Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo, un nuevo unboxing, en este caso es de la Nintendo 3DS, o sea, no de la consola, sino de un unboxing de la Nintendo 3DS Es la primera vez que he pedido a Game por correo que me traigan a casa, con lo que, bueno, pedí porque, a ver, tiene una explicación muy lógica esto Que es la edición especial, ya estáis viendo el título, de Zelda Majora Smash, y claro, esto se agota echando leches, vale, la edición especial Con lo que decidí cogerlo en la página en cuanto salió la reserva, para dejarlo seguro ya, y tengo un problema, que no tengo la 3DS O sea que, no puedo jugarlo, pero bueno, lo compré simplemente por tener la edición especial, luego en un futuro me compraré la 3DS, por supuesto Y jugaré a este juego, vale, pero no os penséis que esté loco ni nada de esto, a ver, entonces, aquí tengo la factura, vale Y aquí está mi querido, oh, oh, que bonito, chaval, mira, que bonito Y deciros que, bueno, Zelda Majora Smash y Zelda Ocarina of Time son de los dos juegos más, que más han influido en mi infancia, vale Me acuerdo que me compré este con la Nintendo 64, me compraron para Reyes, cuando yo era crío Cuando salió, y necesitaba como una especie de cacharrito en la Nintendo 64, que era la memoria RAM, me parece, de las Nintendo 64 Que se cambiaba, y mi padre no se había enterado, con lo que no podía jugar, llegué a navidades, puse el juego y no funcionaba Porque necesitabas ese cacharro, y no pude jugar en navidades, yuhu, hasta que me lo compré Y ahora no puedo jugar porque no tengo Nintendo 3DS, pues mira que bien Pues nada, se abre así, es súper bonita la caja, o sea, súper bonita, me trae unos recuerdos, o sea, de este juego Y a ver, oh, oh, chaval, me cago en Mi primer juego de 3DS, mira que bonito, chaval, la caja metálica Que bonita, la caja metálica, tío, estoy contento Fijaros, para dejar aquí la, el, el juego Tiene un poco de relieve, la, la máscara de Mayora Viene todo el, y aquí, espera un momentito, a ver que lo saque sin romper nada Ay, mirad aquí, mirad, que bonito, que bonito Esto se abrirá, a ver, esto se abre Así, despacito, vamos a abrir, me gusta tenerlo todo ahí, todo, todo bien, coleccionista Que me hace muchísima ilusión, de verdad, de hacer este unboxing porque me recuerda muchísimo a mi infancia Son dos, dos juegos más influyentes de mi infancia, sin duda Y aquí tenemos, bueno, abrimos esto Joder, a ver si lo saco Mira, de metal, jaja, que bonito La, la máscara de Mayora Ahí todo, todo súper bonito, es como un, un esto, un, un pin Entonces esto vamos a taparlo así bien, eso es Y después, por supuesto, que no tiene que fallar esto Que es el juego, vale El de Mayora's Mask Fijaros que bonito Me encanta Súper bonito La verdad Y, y por último Aquí al fondo Ahí Aquí al fondo tenemos una especie de A ver, que lo saque Estoy sacando el plástico, vale Joder, viene un poco doblado Es pena que venga doblado Viene muy doblado, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? En una caja tan pequeña, pues Pero podían haber puesto otra manera de meterlo Fijaros, chaval La máscara que más me gustaba de Zelda, chaval La última, que conseguías Consiguiendo todas las máscaras de juego Conseguías esta, eh Esta transformación de Zelda Que era para combatir contra Mayora La, el póster es alucinante Esta es la primera escena de Mayora Que es justo cuando te coge la máscara, vale Tú estás en el caballo Y te roba la máscara y todo eso Y, y la verdad que, que muy bien Ah, mira, fijaros Aquí tenemos a los jefes de, de las mazmorras Aquí detrás, veis Cuando les vencemos Eh, cogemos sus máscaras Y con esas máscaras Luego nos enfrentamos al jefe final Que es Mayora Muy bonita la, la edición Muy, muy, muy bonita O sea, me hace muchísima ilusión De verdad, eh Me ha hecho muchísima ilusión Ya sé que no tengo la consola para jugar Ya me lo compraré No, no pasa nada cuando tenga dinero Y, pero, está muy bien la edición O sea, me encanta Muchos recuerdos Eso sí, tengo pensado traer Con el emulador de la Nintendo 64 El Locary Nocturne Y el Mayora's Mask Al canal, vale Muchos no los conocéis Muchos no habréis jugado Y es, son dos auténticos juegazos A mí, es que me han marcado una época O sea, yo De la infancia Tengo muchos juegos de Resident Evil Tengo Metal Gear Los Dino Crisis Son juegos que me encantaron Pero es que Me hablas de estos dos celdas Y les tengo gran aprecio O sea, yo Vamos He jugado a todos celdas Me compro las consolas de Nintendo Por los celdas Y seguiré comprándome Y no me compraré consolas también Y me compraré los juegos O sea, yo Zelda lo tengo súper enmarcado Y la verdad que No sé Me alegra que me traiga así Con cajita metálica Y todo Es que es súper bonito, tío Para mi colección de celdas que va La verdad, muy bonito Y no sé Espero que os haya gustado de verdad Si os ha gustado Me agradecería un like favoritos Compartirlo por ahí Y nada Nos vemos la siguiente ¡Adiós!